Música Michael y Loreto llevan 12 años casados, son padres de 4 hijos y como cualquier joven matrimonio tienen sueños y proyectos. Uno de estos sueños se hizo realidad el pasado viernes cuando les fue entregada la llave de su nueva casa, la casa propia. Música La verdad es que es una emoción el hecho de poder tener algo que es de uno, algo que sabemos que va a quedar para nuestros hijos y la verdad es que es emocionante, es una felicidad, es un sueño concretado y eso, son muchas palabras que uno podría decir pero la verdad es que la emoción embarga en este momento y estamos en la expectativa ya de poder ocupar nuestra casita y poder arreglarla, hacer la ampliación, pintarla e invertir en lo que es de uno, eso es como lo más gratificante de todo esto. Música Hasta la lluvia propuso su anunciada llegada para que todo saliera perfecto, en ese día tan especial para 146 familias pintaninas que tras largos años de espera finalmente estaban frente a frente con sus nuevas casas. Villa Esperanza II es el fruto del duro trabajo de los allegados del Castillo y Santiago de Nueva Extremadura, que lograron vencer muchos obstáculos que se presentaron en el camino y hoy sonríen satisfechos por la labor cumplida. El comité de las chicas superpoderosas jugó un rol fundamental en este triunfo. Música Fue duro al principio, fue duro, fue por años, para ser la más corta fue por muchos años, el comité empezó en el 2001, ya estamos en el 2009, pero lo logramos, fue el proceso de buscar el terreno, de poder postular un antiproyecto, después hacer, juntar encuestas, las encuestas bajas, porque es un proyecto social, tuvimos que verificar que las encuestas fueran bajas, que realmente la gente lo necesitaba, después juntar la plata, fue un ahorro de 182, después nos pidieron otro ahorro más ahí, todas las chiquillas juntando la plata, después tuvimos el riesgo de que nos iban a quitar el terreno, porque las empresas no querían construir, porque nos faltaban subsidios, y después cuando ya logramos conseguir hablar con la ministra, ya la ministra, gracias a Dios, logró que nosotros pudiéramos optar a más subsidios en ese momento y poder sacar y lograr lo que estamos logrando en este momento, o sea, ya lo logramos, o sea, una vivienda sólida, en nuestro mismo barrio, queremos también tirar el barrio para arriba, somos los hijos de los mismos pintaninos que siempre lo he repetido, y queremos nosotros tirar el barrio para arriba, o sea, lo más importante es salir de la estima en el que estuvimos siempre, y nosotros lo vamos a lograr, somos puras mujeres y somos empeñosas, por eso somos las chicas superpoderosas. Las viviendas cuentan con una superficie de 42,7 metros cuadrados, ampliables a 55,5 metros cuadrados, tienen dos dormitorios, living, comedor, baño y cocina, cuentan con áreas verdes y una sede social. Estas características responden a la nueva política habitacional del gobierno, que busca mejorar los estándares de las casas entregadas. Yo le diría a las familias que esto ha sido un esfuerzo tan grande, que ha costado tanto que cuiden su barrio. Nosotros hemos puesto, he hecho todos los esfuerzos, tanto en la municipalidad como nosotros, para que esto pudiera haber sido realidad, y hoy día es realidad, y las casas tan lindas, bien terminadas, que cuiden el barrio, que no dejen que gente extraña entre, que entre la delincuencia, que entre la drogadicción, que no dejen que ello pase, que sea un barrio modelo, que lo llenen de áreas verdes, de árboles, y sobre todo lo llenen de amor, de amor de sus familias, de ellos mismos, de amistad cívica. Esto es un barrio, aquí se va a ejercer, yo diría, toda la relación entre los vecinos, los niños chicos se van a hacer amigos, como lo vemos ya usufructando de esta preciosa plaza que tenemos, que vamos avanzando para que cada día este barrio sea mejor. Esa es la misión que le doy yo a los vecinos, y ese es el encargo que les dejo, para que cuando yo deje de ser ministra pueda venir para acá, y me encuentre un barrio precioso como el que yo soñé. Cada vivienda tuvo un valor de 583,9 UF, sin embargo, los vecinos solo pagaron alrededor de 250.000 pesos, ya que corresponden al Fondo Solidario II, de viviendas sociales sin deuda. El alcalde Jaime Pavés destacó el esfuerzo de las familias para acceder a sus viviendas. Es un esfuerzo inmenso de todas las familias, pero lo importante es que hoy día hay un lugar donde desarrollar la vida, cuidar a los niños, darle posibilidad a los jóvenes, con la finalidad, cierto, de que este sea una comunidad, y donde los niños puedan crecer, estudiar, desarrollarse, los trabajadores, ya sean hombres o mujeres, puedan llegar a un lugar de descanso y de convivencia con los vecinos. Así que esa es la esperanza. Con los acordes de la Orquesta Infantil y Juvenil del Colegio Nocedal, estas 146 familias pintarinas comienzan una nueva etapa, una etapa donde la esperanza de la casa propia ya es una realidad. ¡Gracias!